Para todos, gracias por esta oportunidad, por confiar en el altar de esta preciosa noche, aleluya. Porque no todo el mundo hoy en día se puede subir los altars de iglesia. Hoy en día hay gente que están subiendo los altars que no merecen ni estar sentado en la silla de los que están afuera. Entonces, reconsiguen su habla, no sé yo, y entrar, porque han insuciado sus vestimentas. Predicamos ahorita lo hago este tema, que en la iglesia local no mangue las vestiduras vides. Se les da, porque muchos están manchando sus vestimentas. Pero eso no es el tema de ahora. Aleluya, vamos a la Biblia, vamos a ver el Evangelio de San Lucas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive! El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. De Casco, San Lucas, capítulo 19, versículo 1-10. Santo Dios, vale mucho. San Lucas, me perdona la iglesia, estoy un poco rumbo. 19, del 1 al 10, cuando lo tenga puede decir amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero hay que todos lo consigan. El Gospel, St. Luke, capítulo 19, versículo 1-10. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia que esperó a ver si él lo dice. ¡Amén! Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol psicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo, Saqueo, dale prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¡Aleluya! Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al verle, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes me quedo todas con ellas. ¿Eso es lo que dice ahí? ¡Aleluya! Santo Jehová, doy a los pobres y si en algo, mire esto, he defraudado a alguno, no se lo devolveré para atrás. O se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Aleluya! ¡Four times! ¡Aleluya! Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! Vamos, orando, iglesia. ¡Aleluya! Amantísimo Dios y Padre celestial, oh Dios eterno, tú que habita en la altura de los cielos, Jehová, delante de tu presencia, estamos en esta hora, Dios mío, dándote la gracia, oh Dios, la gloria y la honra, por tu amor y tu infinita misericordia, oh Dios santo. Por este privilegio, Dios mío, cual nos ha concedido, Señor, de una vez más poder predicar tu palabra, Dios mío. No te pido, Señor, que me quites, si no me me uses, Jehová, que la unción de tu espíritu sea sobre mí. Pasa de caldón ardiente sobre mis labios, Dios mío, y que fluya, Señor, tu palabra, oh Señor, toda potencia, encontrando hueco en cada corazón, Dios mío, aleluya, en esta noche, Señor, y haga el milagro en cual tú le envías que haga, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor, oh que adora mi alma, Dios mío, aleluya. Y tú eres grande y poderoso, Dios, y tú eres grande y poderoso, usted puede darle la gloria a Dios y iglesia. Usted le puede dar la gloria a quien se la merece, al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya, porque eres bueno. Vamos a predicar bajo el tema en esta preciosa noche. Cuando Jesús llega, cuando Jesús llega, algo pasa. Cuando Jesús llega, algo pasa. Gracias, Cielo. Mi alma adora a Dios. ¿Cuántos creen eso, que cuando Jesús llega, algo pasa? Aleluya. Yo no creo, iglesia, porque hace 22 años atrás, Jesús pasó por mi vida, aleluya. Llegó a mi vida y hizo, aleluya, una revolución en mi vida. Oh, que cambió, transformó mi vida de tal manera que estoy hoy dándole la gloria a Él, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando mi familia me dio tres meses, porque faltaban tres meses para Navidad, cuando llegue la Navidad, este sal y comienza a meterse droga de nuevo, aleluya, y a beber y hacer lo que hacía. Pero no saben que el Señor iba a transformar mi alma, aleluya. Cuando llegué a la iglesia, llegué borracho, empericado, ya usted sabe, aleluya. Pero la gloria de Dios se derramó sobre mi vida, iglesia, que cuando salí de aquel lugar, salí como estoy ahora, aleluya. Y no he sentido necesidad de volver allá a buscar lo que Dios quitó de mi vida, aleluya. Porque hay gente que se convierte en la gente que Dios nos transforma con su poder, aleluya. Predican la palabra de Dios, iglesia, y luego vuelven y se despían, vuelven al mundo a Cristo, aleluya. Como sea que, allá a ensuciarse nuevamente, y usted ha venido a buscar testimonio. El mejor testimonio que tenemos es que Cristo nos salvó, y estamos dándole la gloria a Dios, aleluya. Bendigo la gloria de Dios. Estamos aquí hablando de un hombre que conocía, hijo oído de Jesucristo, de los milagros que Jesús había hecho, aleluya. Este hombre tenía una ansiedad de conocer quién era Jesús, aleluya. El hijo oído, aleluya. Y de un día le dijeron que Jesús va a pasar por Jericó, que es el ser crucificado. Pero el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y como este hombre era hijo de la descendencia de Abraham, este hombre tenía que llegar a su vida. O porque estaba vivo, pero estaba muerto. Pero cuando llegó el poderoso, él recibió vida, vivirá en abundancia. Bendigo sea la gloria de Dios, aleluya. Con mi alma te adora, Señor. Pero la Biblia me dice a mí, aleluya, que mientras él escuchó de que Jesús iba a pasar por Jericó, él estaba pendiente, él estaba durmiendo. Como hay muchos hoy en día dentro de la iglesia de Dios, hay muchos que están durmiendo. Por eso la Biblia me dice, despierta tú que duermes dentro de los muertos y que alumbrará la luz de Cristo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios va. Hay que despertar, hay que estar pendiente, hay que estar atento, velando. Se es obvio, dice la Biblia en primera de Pedro, 5, 8, dice, se es obvio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente usando a quien devorar. Con mi alma te adora, Señor. Y hay mucho que el gozo se le ha ido, hay mucho que el fuego se le ha pagado. Oh, gloria, el que vive para siempre. Y esta gente, iglesia, a usted le habla de que Cristo viene pronto, de que hay que estar listo, hay que estar estacionado, para cuando esa trompeta suene, seamos levantados. Y estas personas, a usted le habla y se sienten mal. Oh, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que decimos, iglesia. Oh, mi alma te adora, señores, el salmista David dijo, yo me gozo con los que me dicen a la casa de Jehová. Yo me gozo con los que se gozan a la casa de Dios, aleluya. Hay gente que usted los invita, cristianos, vamos para estar juntos y se enojan. Se enojan, aleluya. Porque ya están, aleluya, acostumbrados. Son cristianos de maniguetas, oh, mi alma adora a Dios. Oh, son mecánicos, cristianos mecánicos que le dan cuerda en tres días a la semana. Oh, mi alma te adora, señores. Yo voy a la sala tres días y ya una rutina de la casa de Jehová, de la iglesia y de la iglesia de la casa, aleluya. Y dice, no, vamos a tener una salida. Pastor, tenemos salida tardía, yo no voy para allá. Y más si está dormida y lloviendo, aleluya. Señor, porque hay, oh, mi alma te adora a Dios, Señor. Hay cristianos de papel que no se quieren mojar porque se rompen. Oh, mi alma te adora, Jehová. Si me mojo, me rompo, aleluya, gloria a Dios. Oh, pues si me moja, dale la gloria a Dios porque hay bendición de parte de Dios. Oh, porque llegó la lluvia tardía. Mi alma te adora, señores. Y tenemos que pedirle a Dios que haya un refrigerio de su palabra en nuestra vida, aleluya. Hay un avivamiento en nosotros. Trista que él despierta una revolución en nosotros, aleluya. Para que comencemos a pregonar el evangelio de Jehová, aleluya. Porque estamos pidiéndonos tiempo que hay que salir a predicar la palabra de Dios. Hay que salir de las cuatro paredes, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señora. Hay que bajar, aleluya. Alabado sea la gloria de Dios. Del árbol psicólogo. Recataba Shende de Mansuícalo. Oh, mi alma te adora, gloria a tu nombre, Dios mío. Porque sabe que iglesia, todo esto es cristiano que yo le he mencionado. Son cristianos enanos, aleluya. Espiritualmente hablando, están enanos, aleluya. Saqueo era un hombre de pequeña estatura. Y él no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Pero él dijo, yo voy a correr, me voy a adelantar. Y me voy a subir el árbol psicólogo. I'm going to go ahead, aleluya. I'm going to run ahead. I'm going to get a head start, aleluya. And I'm going to climb up the trees to call it second more tree, aleluya. I'm going to go up the second more tree. And when Jesus walks by, I'm going to see the Messiah, aleluya. I'm going to see the man, aleluya. Oh, but he's not going to see me because I'm up on the tree, aleluya. Oh, that's what he thought, aleluya. Sometimes we'll do things, aleluya. Thinking God that's not going to see us, aleluya. But we forget that he's omnipresent, aleluya. Oh, that he's unnecaten, aleluya. Oh, that he's able. He's able, church, aleluya. Oh, he'll see everything, aleluya. We can escape from the eye of the Lord, aleluya. Where can I go? That he will see me, aleluya. A lot of things, aleluya. They're trying to dibujar from the Lord. Mucha gente se cree que se pueden esconder del Señor. Ahora, ¿a dónde mire yo que el Señor no me vea? Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, aleluya. He's omniscient, aleluya. That's why I love my God, aleluya. Oh, that's why I love my God, because I can't, aleluya. A lot of people, a lot of folk, they believe that he will hide from the pastor. Hallelujah. I go do things and the pastor's not seeing me. He's not watching me. I look around, I don't see a brother in sight. Aleluya. But you know what? You want a sight on the Lord. Oh, yeah. The Lord is watching you every single step that he takes. He's watching you. Aleluya. Every single move that we make, he's watching us. Aleluya. His eye is watching us. He's over us. Aleluya. Oh, we cannot do nothing without being seen. Aleluya. Oh, that's why I praise my God. Aleluya. That's why I praise my Lord. Aleluya. That's why I praise my Lord. Aleluya. And Zacchaeus said, I'm going to get a headscore. I'm going to run ahead. That's a lot of Christians. Aleluya. That's why I'm going to get a headscore to heaven. Aleluya. I'm going to get me a headscore to heaven. There ain't no headscore to heaven. You got to wait on the Lord. Aleluya. You got to wait for the trumpet to sound. Aleluya. You got to hear the sound. If you're not ready, if you're not prepared, you will not hear the trumpet. You will not hear the sound. Aleluya. You might hear all the sounds, but not the trumpet. Aleluya. You might hear the sounds. Aleluya. People crying. The ones that are left behind. Oh, my soul. There are a lot of people who believe there's a shortcut. How do you say the word shortcut? A shortcut for the heaven. Aleluya. My soul. Aleluya. 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 Aleluya.